hola a todos bienvenidos nuevamente a esta clase de marketing digital el día de hoy vamos a hablar de las herramientas de analítica web es el último ítem de la sección 2 pero no por ser el último es el menos importante de hecho es uno de los más importantes que puede existir dentro de una estrategia por lo tanto quiero invitarlos a que me acompañen a esta clase bien la analítica web también es importante conocer que podemos analizar el tráfico analizar la interacción que han tenido los usuarios y la procedencia sus hábitos de navegación y sus intereses a ver voy a tener un pequeño momento acá imagínense que ustedes tienen una tienda en línea o una tienda de ecommerce y en ese momento ustedes analizan que las personas que a ustedes más nos visitan o la mayor cantidad de visitantes que pueden tener están en una región en particular digamos en suramérica por ejemplo y que de los países más dominantes que los están siguiendo que o que llegan a ver sus contenidos son por decirles algo argentina y brasil entonces en ese punto ustedes analizan que ese podría ser un mercado importante al que al cual ustedes podrían apuntar imagínense que lo que ustedes venden son gorras y entonces analizan de que tienen ese mercado potencial ahí latente que hay gente que los está siguiendo desde esa región yo tranquilamente puedo ir al motor de búsqueda a google adwords o a la plataforma de facebook y entonces ahí puedo montar una campaña y la puedo geolocalizar para esas regiones entonces la analítica me brindó una procedencia de dónde me están siguiendo de dónde están llegando a mi página web y entonces yo a través de la plataforma de anuncios tanto los motores de búsqueda como en las redes sociales yo puedo geolocalizar para que estas personas que ya una vez me visitaron de esa que tienen esa procedencia pues puedan ver otros productos que probablemente les puedan interesar y es entonces donde empezamos a utilizar esos datos analizarlos para luego montar una campaña que sea efectiva y que vaya directamente al público que nos interesa luego también la analítica nos puede brindar información acerca de mapas de calor es decir que mide dónde hace clic el usuario durante la navegación y entonces vamos a seguir con el ejemplo de las gorras y que yo tengo productos gorras de de una marca x y gorras de una marca y entonces dentro de este análisis de mapa de calor probablemente los usuarios los las personas que andan navegando en mi página en mi tienda en línea están decidiéndose por la marca x quiere decir que esa es la marca que les está gustando esos no son los diseños que a ellos más les atraen entonces qué voy a hacer yo entonces voy nuevamente utilizar esos datos montar una campaña un producto de la marca x y redirigirlos a las zonas de procedencia de donde me están siguiendo y entonces como ven ahí es donde tenemos que tener un criterio entender los datos está muy bien pero analizar e interpretar y luego generar la acción es lo que nos va a hacer llegar a una campaña exitosa la analítica también nos ayuda a identificar qué tipo de página web puede estar gustando más nosotros ustedes saben que a través de las plataformas digitales donde podemos montar una página web una tienda en línea etcétera nos ofrecen diferentes formatos hay unos que ya están pre elaborados que son como como base entonces podemos elegir una podemos elegir otra podemos elegir una página web que esté basada más en texto y otra que esté basada más en imágenes y vídeos y entonces podemos montar este un análisis y ver dónde las personas se dirigen más cuál es la que más les llama la atención y entonces después de este análisis de datos nosotros podemos tomar una decisión coherente cuál sería la página web donde invertiríamos más dinero verdad en publicidad si es la que más llama la atención pues obviamente sería esa a la que redirigiríamos y otra de las formas que toma la analítica web también son las encuestas a usuarios con grupos de discusión desde usuarios a partir de la recogida de datos del feedback de los usuarios se valoran las posibles mejoras para conseguir y satisfacer más a los usuarios ya que yo tranquilamente puedo tomar un formulario que las que los usuarios me lo llenen y eso me genera me generaría información importantísimo para que después la pueda evaluar los procesos y tomo la decisión más adecuada en función de la obviamente satisfacer la necesidad y expectativas de estos usuarios invito a que la utilicen como también quiero invitarlos a que no se pierdan el próximo vídeo que estaremos iniciando una nueva sección así que los veo en un próximo vídeo